¿Qué diablos es el fuego? ¿Qué papel juega el fuego dentro de los estados de la humanidad? Ah, el fuego. A ver, el fuego... Me intriga mucho. Sí, el fuego es algo que ha intrigado a la que la humanidad, o incluso nuestros ancestros pre-humanos, el fuego fue descubierto por nuestros ancestros antes de que fuéramos homosamente. Y nos ha intrigado siempre. En realidad el fuego es un gas que está efectuando una reacción química, que es exotérmica, en donde se libera calor. O sea, que es un gas en donde las moléculas se mueven tan rápido que chocan entre sí y los electrones de cada átomo van subiendo y bajando desde el de niveles. Eso es lo que hace que se emita luz. Y además muchos de los electrones de estos átomos se desprenden y queda un gas ionizado. Entonces lo que pasa con el fuego es que emite luz, por este fenómeno que los electrones de los átomos suben y bajan en este nivel constantemente, y además es un muy buen conductor eléctrico, ¿sí? Porque estos electrones libres obviamente se mueven muy fácilmente bajo la presencia de un campo eléctrico. Así que sí, el fuego es un gas ionizado y que también es un muy buen conductor eléctrico. A diferencia del aire normal, para conducir electricidad se necesita de un campo eléctrico enorme. En el caso del fuego no, transmite la corriente eléctrica muy rápido. ¡Wow! Ahora no veré el fuego con los mismos ojos. Yo pensaba que era una especie de plasma o algo así. Lo siento. Es que alguna vez leí eso. Es que están caminos como de una forma hacen plasma. O sea, uno tiene plasma cuando las energías con las cuales chocan ya los átomos son tan grandes que los electrones se liberan completamente y tú ya no tienes átomos individuales. El fuego está como a medio camino entre gas y plasma. Es un gas muy altamente ionizado. Pero sí, si lo sigo calentando se va a transformar en plasma. Un relámpago está hecho ya de plasma. Las energías en un relámpago son tan altas que esa materia se transforma en plasma. Por unos breves instantes esos átomos pierden completamente sus electrones y eso se transforma en un molidillo de núcleos atómicos y electrones, igual que en el sol. Así que ahí sí tienes plasma. Pero oigo que uno se puede seguir preguntando ¿qué pasa si yo sigo calentando el plasma? Porque algo tiene que pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si sigo calentando el plasma, si le sigo poniendo... Es porque, ojo que por ejemplo que uno tiende a pensar en el plasma un poquito como un gas muy difuso. Pero ojo que, por ejemplo, el plasma en el centro del sol está a millones de grados y tiene una densidad más grande que la del concreto. Y sigue siendo plasma. Es una cuestión muy rara, es un estado de la materia bien curioso. Pero uno puede continuar calentándolo. Y lo que sucede justamente es que si la temperatura sigue subiendo, los subnúcleos de los átomos ya se empiezan a romper. Así que se empiezan a separar. Y si yo sigo aumentando la temperatura, hay una temperatura crítica, la temperatura de Hagedorn, que es 7 millones de millones de grados. O sea, es una temperatura así mucho más grande que la del núcleo del sol. Pero a esa temperatura incluso se destruyen los nucleones, se destruyen los neutrones y los protones. Y se forma un plasma que es de quarks y gluones. Hay que acordarse que los neutrones y los protones están hechos de quarks y gluones. Esto se transforma en una sopa de quarks y gluones. Y resulta que uno pensaría, wow, esto tiene que ser así como súper gaseoso. Pero no, resulta que los gluones ejercen una fuerza tan grande que esto se comporta más o menos como un líquido. Y el de hecho lo que está en el corazón de las estrellas de neutrones, por ejemplo. Es una cuestión así fantástica. Eso te iba a preguntar, ¿dónde podríamos encontrarlo? ¿Solo en las estrellas de neutrones? No. En otro lado también. También lo podemos enfabricar. Resulta que lo podemos enfabricar aquí en la Tierra. ¿Ya? Mira, es que... Este plasma de quarks y gluones es como un líquido de quarks y gluones. Esa ya más o menos es la... como la idea. ¿Qué pasa si yo congelo este líquido? ¿Qué es lo que pasa si yo bajo la temperatura? Habrá una especie de estado de cristalización del plasma de quarks y gluones, ¿cierto? Así como el agua, como cuando yo la enfrío, se transforma en hielo. Uno dice, bueno, el plasma de quarks y gluones, ¿qué es lo que pasa si es que yo lo enfrío? Se podría solidificar. Se solidifica, claro. Y se solidifica en protones y neutrones. Los protones y los neutrones son cristales, en cierta forma, de este plasma de quarks y gluones. O sea, que cada protón y neutrón en el núcleo de tus átomos es una especie de cristal de quarks y gluones. Entonces, ahí tenemos... Oh, no, es que con esto me mataste. Me encantó. Es cuando te iba a preguntar, ¿en qué se podría usar esto? Claro, es que... En nosotros. ¿Y qué es lo que uno hace en un acelerador de partículas? Fíjate. Lo que yo hago es mandar núcleos atómicos, que sería, en este ejemplo, sería como hacer una pelea como de bolas de nieve, ¿sí? Con tanta energía que yo quiero recuperar este estado justamente de plasma de quarks y gluones. Es como chocar bolas de nieve y esperar que en ese choque, brevemente, se transformen en agua líquida. Y después, bueno, se van a repetir a solificar porque está muy frío. Pero esa es la idea. Es lo que uno hace en un acelerador de partículas. Necesito un momento para asimilar toda la realidad otra vez. No, es que de verdad no tenía idea de asombrar. Es que es muy raro. Es que todo este cuestión es muy raro. Es que el problema está en lo siguiente, ¿eh? El problema está en que a uno en la escuela le hablan de esto en términos de átomos. Y uno se imagina ya los átomos como bolitas que hacen cositas como legos. Y está bien. No es un mal ejemplo. De hecho, yo uso un montón eso como un ejemplo. Pero si yo empiezo a meter la mecánica cuántica, todo se vuelve muy raro. Y la cantidad de estados de la materia que empiezan a aparecer es muy raro. Por ejemplo, en las estrellas de neutrones, justamente, hay varios estados de la materia. O sea, justamente, los núcleos de los átomos, después de una muy tenue capa en lo que es el superficial, están a una presión tan grande que se destruyen y se transforman en un material llamado neutronium, que es algo llamado un condensado de Fermi Dirac, de estos nucleones. Y eso es un fenómeno cuántico. Y después, en las capas internas, creemos que esto se transforma en este plasma de quarks y gluones. Y no tenemos idea si es que hay otros estados más que se formen dentro. Por ejemplo, alguna vez cuando hablamos sobre cómo destruir el universo, hablamos sobre la materia extraña, que sería un estado que quizás se puede formar con quarks extraños muy, muy, muy en el centro de una estrella de neutrones. Pero no tenemos idea. Resulta que los cálculos son tan difíciles que tenemos esas conjeturas, pero no tenemos idea quizás de qué estados exóticos de la materia hay dentro de las estrellas de neutrones. Es una cuestión alucinante. Pero ojo que hay muchos estados de la materia muy exóticos, muy raros, que ocurren no porque la temperatura es muy alta, sino que porque la temperatura es muy baja. El universo es muy raro en todas las direcciones. Si yo lo caliento mucho, hay cosas muy raras, pero si yo lo enfrío mucho, también veo cosas aún más extrañas. Mi idea era ir como escalando un poco, pero fuimos así como ¡guau! Entonces ya mi cerebro se sobrecalentó. Necesito bajarle el agua. Algo sencillo, por ejemplo, el magma. ¿En qué se encuentra? ¿Cuál es tu estado? ¡Guau! Habría que preguntarle a un geólogo para estar completamente seguro, pero obviamente hay una temperatura en la cual la roca, pues, que está sólida, se vuelve líquida. Ahora es un líquido muy viscoso. Hay que tener en cuenta que hay materiales que tienen varias fases. Por ejemplo, algo así como la mantequilla, por ejemplo. Así que, claro, la puedes tener líquida en una sartén, pero si está más o menos tibia, entonces, claro, no es completamente sólida. Tiene un estado medio como el de gel, así como... Entonces, yo sospecho que con la roca igual pasa eso, ¿sí? O sea, en fin, pero habría que preguntarle a un geólogo en ese caso, porque supongo que de verdad eso va a depender mucho de la composición de la roca. ¿Y qué pasa, Feña, con el núcleo de la Tierra? ¿Qué pasa a medida que vamos bajando hacia el núcleo?